José Luis Soriano, de Nueva York, Sonso de Puebla No sé para acercarme a ti, tus ojos bellos no puedo olvidar Tu lindo cuerpo quiero acariciar, nunca podré olvidar Eres la dueña de mi corazón, la mujer que me hace suspirar Eres el sueño que siempre anhelé, mi bello amanecer Como te recuerdo amor, eres mi única ilusión No puedo estar sin ti, eres lo mejor Quisiera abrazarte amor, demostrarte mi pasión Darme una oportunidad, para poderte amar Rafael Esquivel Junior ¡Aaah! ¡Widley! Nunca me pude imaginar, lo que siempre siento mi amor por ti Que bello y tierno este lindo amor, mi luz angelical Mi vida yo siempre te brindaré, amor sincero yo te entregaré Un mundo lleno de felicidad, por siempre te amaré Como te recuerdo amor, como te recuerdo amor, eres mi única ilusión No puedo estar sin ti, eres lo mejor Quisiera abrazarte amor, demostrarte mi pasión Darme una oportunidad, para poderte amar Somos de pueblo Somos de pueblo